Pues en Quick, en una cuenta, es como tienes tu cuenta de Facebook o tu cuenta de lo que sea, ¿sabes? ¡Ay, madre! Te descargas... ¡Mamá! Te descargas la aplicación y ya está. Bueno, aquí el gracioso malagueño decía que si teníamos streaming, y ante la duda, pues mira. Aquí lo tienes. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Programador tenía que ser... Ya lee, lee, yo no... No, a mí no, yo estoy muy gordo después de... Oye, explicadme a mí. Esto es mito. Me tenéis que... ¿Tenéis que explicar la diferencia de los cafés aquí en Málaga? La nube, el medio, el... Todo eso que habéis dicho. Eso, a ver. ¿Qué podríamos decir que no se haya dicho antes? ¿Qué tipo de café hay? Porque aquí hay muchísimos, ¿no? El café sigue siendo igual. Café por café de toda vida y leche. Lo que varían son las cantidades. No sé, ahí la felicidad del maestro es pendidor de café. Va ballando y tiene, pues, muchos nombres. El más cortito que es la nube, ¿no? El manchado en Madrid. El sombra, luego el... El menor a más. El mitad. El corto, eso. Antes del mitad hasta el corto. No, no. No te va por sentir. Luego te pones lo que quieras. Cuando te pidas, te van a poner lo que quieras en el camarero. Hay un clásico que es el mitad, el manchado se pide un mitad, que es un café con leche, mitad café y mitad leche. Eso. Y ya está. Y el bombón está aquí también, ¿no? Sí, pero no es un bombón. Cafeterías normales, no. Ah. El bombón ya es un poco más. Vale, vale. En bares y eso. Solo yo. Solo tú. ¿Lo ves? El solo, mira que lleno. Hola.